Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de maratón Dale like a este video si apoyas al equipo de maratón, llegamos al día más esperado En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Real España vs Maratón Estamos hablando de la semifinal ya partido de vuelta de la Liga Hondureña Clausura 2022 Que primeramente voy a darte los horarios ya de Centroamérica que va a comenzar a las 19 horas Para México, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 20 horas, Estados Unidos, Bolivia, Venezuela 21 horas Argentina, Uruguay, Chile 22 horas, en España 1 de la madrugada ya del día siguiente Muchos me dicen que a donde van a transmitir este partidazo de Real España vs Maratón Ok amigos, noticias para Honduras, por Tigo Sport o por sus canales nacionales, para Estados Unidos, por Google Por la aplicación de SPM Play Este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube Ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad Se va a dar sábado 14 de mayo de este año 2022 Déjeme saber en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando De qué ciudad o de qué país nos están viendo Todo en la caja de los comentarios Más adelante les tendré más información al respecto Sobre horarios, canales y dónde ver todos los partidos correspondientes De la Liga Hondureña Clausura 2022 Esta es la información que yo les tengo Yo soy Entérate con Víctor Nosotros nos vemos hasta en el próximo video ¡Suscríbete al canal!